Sí, la verdad que sí, hemos tenido una convocatoria que nos ha superado, gracias a Dios, y felices porque nos ha tocado un día fabuloso para esto, para el lanzamiento. Está entrando el viento, cosa que también es bueno para las embarcaciones. Y bueno, la verdad que, ¿qué más puedo pedir? Tenemos un club preparado, en condiciones, y con toda la gente que ha trabajado muchísimo, un equipo de la organización que ha trabajado muchísimo para poder llegar a esto con buen fin. ¿Cuántos competidores participan en esta oportunidad? Tenemos una inscripción de 120 chicos en total, de diferentes provincias, tenemos de Neuquén, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, mucho de Comodoro, o sea, de Chubut, así que tenemos por lo menos cuatro provincias que van a participar con los clubes representantes de cada uno, clubes náuticos. La mayor cantidad de las canchas van a ser del otro lado del muelle, sobre el frente de Puerto Madryn, sobre la bahía, para que la gente de Puerto Madryn pueda disfrutar el espectáculo desde la costa, mucho mejor que desde aquí, porque aquí, digamos, el turismo está siempre frente a Puerto Madryn. Tenemos Optimis, Laser, Escuelita, que son los más peques que vienen de diferentes clubes, tenemos Pampero, tenemos Windsurf, Cabinados, que son los veleros grandes, y Snipe, que es una categoría de vela ligera también. Sí, a ver, desde Chubut Deportes planteamos, y desde el gobierno provincial, el trabajo junto a todas las instituciones deportivas, por un lado las que están organizadas, legalmente conformadas y ordenadas, es el caso del clonáutico, entonces este tipo de instituciones requieren un apoyo que es distinto a otras instituciones. Y como te dije recién, esto es romper con la estacionalidad, apoyar, aportar al turismo deportivo, fueron, este año la verdad que, Cronófer fue uno de los años de mayor cantidad de actividad deportiva que ha desarrollado el club de este tipo de eventos, tuvimos el Windsurf, tuvimos trabajo con vela ligera, nuevamente la Copa Balleras, me parece que es un trabajo más que importante que se volvió a hacer desde el clonáutico, así que felicitar sobre todo a Fernando y su comisión directiva y su gran grupo de trabajo por aportar este tipo de disciplinas.